A lo primero te veía como a una más No sentía ni siquiera cariño por ti ni nada Todo fluyó, nos conocimos, comenzamos a hablar A los días del diálogo me empezaste a gustar Pero yo solo pa' mangarte te quería Mientras que a ti te encantaba mi compañía Yo siempre te acordaba que novia tenía Pero nunca pensé que de ti me enamoraría Ahora tú con él huye, el amor se destruye Lo que sentía por ti anteriormente ya no fluye En verdad no creo que sea soportable Que tu pareja esté con otro y tú lo sepa, eso destruye Ahora como curo el daño que llevo por dentro Quisiera ni sentir pa' no tener sentimiento En todo lo que hago casi en nada me concentro Y aún así sonrío como si yo estuviera contento No te imagines el daño que me hiciste Cuando decidiste y con él te fuiste Ahora todos los días yo me pongo triste He llorado tanto que lo cojo allí Debo ser feliz que yo sigo aquí Me daño y acepté que no soy para ti He pensado muchísimo que dame por siempre solo Y al final Cupido me convence por más que lo ignoro Yo si me enamoro me entrego Pero ahora tengo miedo De que maltraten mi cora de nuevo Me dejaste solo, ahora sufro solo Me destrozo solo, me jodo yo solo Ahora solo te pienso mientras tú estás con él Ahora solo te pienso mientras él toca tu piel Yo espero que a la realidad tú no le huya Y que saques fuerza sin tener pa' que no te destruya Que seas dura y que a la vuelta no le huya Cuando te salga el diablo y sientas como él te puya Con su cacho mientras te haces suya Aquel muchacho que en su vida entera nunca ha visto un libro Nacho Ahora es que entiendo por qué la gente se suicida Sé que te arrepentirás de lo que hiciste toda tu vida Tú no te imaginas el daño que me hiciste Cuando decidiste y con él te fuiste Y ahora todos los días yo me pongo triste He llorado tanto que loco guachite No sé feliz que yo sigo aquí Te deseo lo mejor y espero ser así En verdad yo ya acepté que ya yo te perdí En verdad yo ya acepté que no soy para ti Tú no te imaginas el daño que me hiciste Cuando decidiste y con él te fuiste Ahora todos los días yo me pongo triste He llorado tanto que loco guachite No sé feliz que yo sigo aquí Te deseo lo mejor y espero ser así En verdad yo ya acepté que ya yo te perdí En verdad yo ya acepté que no soy para ti